Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Javascript. Continuamos con las estructuras de control de flujo. Vimos en vídeos anteriores el uso del condicional IF. Vamos a abordar en este vídeo las otras estructuras de control de flujo, es decir, los bucles. Mientras que los condicionales, tal y como vimos en vídeos anteriores, se les denomina estructuras de control de flujo porque modifican el flujo de ejecución de un programa, que ya sabéis que en principio va desde arriba hacia abajo, como lo modificaba un IF pegando saltos, ignorando pues algunas líneas que pudiera haber entre un punto y otro dentro del código, el bucle lo que hace pues es modificar también el flujo de ejecución del programa, no saltando líneas, sino retornando hacia atrás. Es decir, el bucle lo que hace fundamentalmente es repetir código. Vamos a comenzar en este vídeo a ver uno de los bucles que existen en Javascript, que es el bucle while. Pero antes de comenzar a verlo, vamos a ver una breve estructura de los tipos de bucles que tenemos en Javascript común a otros lenguajes de programación y diferencias que hay entre unos y otros. En Javascript tenemos dos tipos de bucles y esto ocurre también en otros lenguajes, como decía. Tenemos los bucles determinados y tenemos los bucles indeterminados. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Ambos van a repetir código. Es decir, nosotros tenemos un programa que puede tener 100 líneas de código, una debajo de otra, y lo que consiguen estos bucles es repetir X veces unas cuantas de estas líneas. Es decir, si nuestro programa está compuesto de X líneas, pues un bucle lo que hace es repetir X veces, pues 3, 4, 15 o 50 de esas líneas que tiene nuestro programa. Los bucles determinados se denominan así porque sin llegar a ejecutar el programa sabemos a priori cuántas veces van a repetir esas líneas de código. Es decir, construimos un bucle determinado en Javascript que repita, pues por ejemplo, 5 líneas de código de nuestro programa y sin llegar a ejecutar el programa nosotros como programadores sabemos si esas 5 líneas las va a repetir 15 veces, 7 veces, una vez, lo sabemos a priori. Mientras que los bucles indeterminados, pues es lo contrario. Los bucles indeterminados también van a repetir un número de líneas, por ejemplo 5, por poner un ejemplo, pero sin ejecutar el programa no sabemos a priori si esas 5 líneas las va a repetir 2, 20 o 100 veces. No lo sabemos, ¿no? Y es la diferencia que hay entre estos dos bucles. Bucles determinados, pues en Javascript tenemos el bucle for, mientras que bucles indeterminados, pues tenemos el bucle while y el bucle do while. Y como he dicho hace un instante, en este vídeo vamos a comenzar a ver el bucle indeterminado while. Bien, cuando estéis programando en Javascript, siempre que veáis un bucle while o siempre que construyáis vosotros un bucle while, ese while lo podéis traducir por mientras. De hecho, el significado de while, que es una palabra en inglés, pues traducida al español, quiere decir mientras. Es una buena ayuda para comprender la lógica de tu programa, la lógica del bucle que traduzcas ese while por un mientras. ¿Cuál es la sintaxis? Bueno, pues la sintaxis es escribir while, a continuación entre paréntesis una condición y aquí pues tenemos que seguir las mismas reglas y la misma sintaxis que utilizamos con el if. El if, si recordáis, también llevaba una condición dentro de unos paréntesis. Bueno, pues las reglas a seguir en este caso para la condición del while son las mismas que las del if. Tenemos que utilizar o podemos utilizar operadores de comparación, operadores lógicos, todo lo que necesitemos para construir una condición. Ahora después, por supuesto, veremos los ejemplos pertinentes. El bucle while tiene una llave de apertura y tiene una llave de cierre y todo el código que haya entre esas dos llaves de apertura y de cierre es el código que se repetirá un número indeterminado de veces. Puede que lo repita dos veces, una única vez, puede que lo repita un millón de veces e incluso puede que no llegue a ejecutar ni una sola vez el código que hay dentro. ¿Cómo funciona esto? Ya sabéis que el flujo de ejecución de un programa en principio va de arriba a abajo. Luego entonces, cuando cargamos nuestro programa en un navegador, llegará un momento en que el navegador llegue a leer esta línea. Bueno, pues lo que hará es comprobar si la condición del while es cierta o no, es verdad o mentira. Si la condición del while es verdad, pasa a ejecutar el código que hay en su interior. ¿Cuántas veces? Hasta que la condición deje de ser verdad. Porque una característica que tienen estos bucles while es que la condición suele ser cierta un tiempo en concreto durante la ejecución del programa. Si esa condición nunca se vuelve falsa, entramos en lo que se llama un bucle infinito. Es decir, si esta condición en principio es verdad, pero no deja de ser verdad nunca, es decir, siempre es verdad, el programa lo que hace es repetir lo que hay entre estas dos llaves infinitamente, con lo cual no saldremos del bucle y probablemente tengamos que cerrar el navegador matando el proceso o de cualquier otra forma. Lo normal es que la condición en principio sea cierta, con lo cual el código entra dentro del while y comience a repetir las líneas de código que hay dentro de ese bucle while, es decir, entre la llave de apertura y la de cierre. Puede que un bucle while tenga una única línea en su interior, una única línea de código, o puede que el bucle while tenga cientos de líneas de código en su interior, da igual, va a repetir lo que hay entre las dos llaves, tanto si es una línea como si son mil, ¿no? Y llegará un momento, si el bucle while funciona de manera normal, por decirlo de alguna forma, en que esta condición, durante la repetición de ese código, pues en un momento en concreto, deja de ser verdad para pasar a ser mentira. Y en ese momento es cuando deja de repetir el código que hay en el interior y continuaría la ejecución del programa con las líneas de código que hubiera a continuación de la llave de cierre. Puede que haya más código o puede que no. El caso es que la ejecución del programa continúa a partir de la llave de cierre. Ese sería el funcionamiento del bucle while. Y como siempre, pues vamos a ver esto con un par de ejemplos. Uno muy sencillito, simplemente para ver la construcción del while y cuál es su sintaxis, y luego pues haremos otro un poquito más complejo. Va a ser sencillo también, porque estamos en los comienzos del curso y todavía no podemos hacer nada excesivamente complicado. Va a ser un segundo ejemplo sencillo, pero que lo complicaremos un poco más utilizando numerosos operadores que ya hemos ido viendo para ir repasándolo. Así que vamos allá. Vámonos a nuestro editor web y vamos a hacer un par de ejemplos. Bueno, pues una vez que estamos en nuestro editor web, yo voy a crear una primera página web que simplemente imprima los valores que tenemos dentro de un array. Y esto hemos visto en vídeos anteriores que lo podemos hacer de muchas formas. No es necesario utilizar un bucle while para imprimir los valores que hay dentro de un array. Sin embargo, pues yo lo voy a hacer con un bucle while para explicar la sintaxis. Así que vamos a construir una nueva página web, que lo primero que voy a hacer va a ser guardarla. Y aquí, pues a esta página web voy a llamarla uso while 1. Voy a llamarlo de alguna forma, ¿no? Y vamos a hacer algo sencillo. Como decía, vamos a crear dentro del HEAD una zona destinada a nuestro código JavaScript. Luego entonces abrimos como siempre una etiqueta script. Esta etiqueta script la cerramos y vamos a crear un array. Un array que va a contener en su interior los meses del año. Ya hemos visto en vídeos anteriores el tema de los array, ¿no? Luego entonces var, vamos a llamar a este array meses. Y ya vimos también que había varias formas de rellenar los valores que hay dentro de un array. Bueno, pues yo en este momento voy a darle al pause porque voy a rellenar este array con todos los meses del año. Entonces, pues para que no estéis viendo cómo escribo de enero a diciembre, pues le doy al pause y lo reanudaré cuando tenga ya escritos todos los meses. Bien, pues ya tengo aquí el array rellenado con los correspondientes meses del año. Recordar que para rellenarlo de esta forma, pues abrimos corchete y entre comillas, ya que son valores de texto, pues los meses del año separados por comas, cierro corchete, punto y coma, ¿no? Bien, y una vez que tenemos este array, lo que voy a hacer a continuación es crearme una variable a la cual voy a llamar contador y la voy a iniciar junto con la declaración diciendo que es igual a cero. Y ahora, pues voy a utilizar un bucle while para que me imprima dentro de lo que sería, pues el body, dentro de nuestra página web, lo que hay almacenado dentro de este array. Luego entonces, aquí construiríamos el while, recordar que lo podéis traducir por un mientras, os va a ayudar a comprender la lógica del bucle. Y aquí le digo yo lo siguiente, while contador menor que meses, punto length, recordamos que quería decir la propiedad length, lo vimos en el tema de los arrays, la longitud del array, ¿no? Aunque nosotros sabemos que ahora mismo este array, pues tiene índice 11, porque está compuesto de 12 elementos, bueno, pues vamos a utilizar esta propiedad por ir repasando algunas cosas. Abrimos la llave del while y la voy cerrando ya para que no se me olvide. Bueno, pues lo que hay adentro de estas dos llaves es lo que el navegador, nuestro programa en Javascript, va a repetir, pues en principio indeterminadas veces. Entonces, luego entonces aquí lo que haríamos sería decirle document.write para que nos escriba en nuestro documento el que, pues cada una de las posiciones del array, ¿no? Luego entonces aquí decimos meses y recordamos que la posición del array tiene que ir entre corchetes y vamos a utilizar la variable contador para ir especificando qué posición tiene que imprimir. Esto lo vamos a completar después para que quede más bonito, pero en principio lo voy a dejar así. Y dentro de este bucle while lo que hacemos es utilizar el operador incremento, que ya hemos visto, para después de imprimir la posición, incrementar en 1 el valor de la variable contador. Luego entonces, antes de ejecutar este programa, vamos a intentar entenderlo, ¿no? Recordar que el flujo va de arriba a abajo. Luego entonces, cuando esto carga en el navegador, lo primero que hace es leer el array, muy bien, almacena en él los 12 meses del año. Recuerdo que un array comienza desde la posición 0, luego entonces meses de 0 es igual a enero y meses de 11 es igual a diciembre. Hay que tener esto presente. Después declaramos una variable a la cual decido llamar contador, como la podía haber llamado de otra forma, y digo que es igual a 0. Y luego le digo lo siguiente. Mientras contador sea menor que la longitud del array meses, ¿esto qué nos devuelve? Bueno, pues esto lo que nos está devolviendo aquí es exactamente el número 12, porque nos dice la longitud que tiene nuestro array, ¿no? Luego entonces, fijaos en la condición. Esta condición, pues, te tienes que plantear, ¿es verdad o es mentira cuando el código entra aquí por primera vez? Bueno, pues es verdad, porque le he dicho que aquí contador es igual a 0. Meses.length nos devuelve un 12, pues en principio esto es cierto. Contador es menor que meses.length, porque 0 es menor que 12. Luego entonces entraría dentro del bucle while y ejecutaría esta línea. ¿Qué es lo que hace esta línea? Escribir en el documento la posición 0, porque contador hemos dicho que es 0, la posición 0 de la array meses. Es decir, lo que hace es escribir enero. Y una vez que ha escrito enero, incrementa en 1 el valor de la variable contador. Luego entonces contador pasa de valer 0 a valer 1. Y con ese nuevo valor vuelve a evaluar la condición del while para ver si sigue siendo cierta o ya no lo es. Y de momento sigue siendo cierta porque 1 es menor que 12. Es decir, contador sigue siendo menor que meses.length. Como es verdad, vuelve a ejecutar este código y aquí veis como ya lo ejecuta una segunda vez. Esta es la prueba de que el while, los bucles, pues repiten X líneas de código. Y en esta ocasión escribirá meses de 1, porque contador vale 1, es decir, escribirá febrero. Y después de escribir febrero vuelve a incrementar, contador vale 2 y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que contador valga 11. Porque en el momento en que valga 12, esta condición ya será falsa. Cuando contador valga 12, después de incrementarlo unas cuantas veces, 12 no es menor que 12, es igual a 12. Con lo cual esta condición es falsa y ya dejará de imprimir lo que hay dentro del while y continuaría ejecutando la ejecución del programa a partir de la llave de cierre del while. En este caso, como nuestro programa es tan sencillo, no hay nada. Este sería el funcionamiento. Luego entonces vamos a ver si esto funciona. Guardamos cambios, en mi caso con control S, F12, para que me abra esto en el navegador. Y como podéis observar, efectivamente, pues aquí tengo escritos los meses del año. Los valores que hay dentro de la RAE. Ahora bien, como podéis observar, los está escribiendo juntos, sin ninguna separación. Bueno, pues aquí entran ya en juego todos los conocimientos que hemos ido aprendiendo durante el curso. ¿Qué tal si para que no nos escriba estos valores todos juntos, concateno, utilizando el operador concatenar, pues cada uno de los valores que hay guardados en las posiciones de la RAE con un espacio en blanco, por ejemplo. De esta forma. Bueno, pues si hacemos esto, guardamos cambios. Actualizamos el navegador con F5 y efectivamente, pues ya hemos visto que nos ha dejado ahí un espacio en blanco. Y yendo un paso más allá, para seguir utilizando cosas que hemos visto, si quieres imprimir los meses uno debajo de otro, pues lo que tendrías que hacer es, en vez de concatenarlo con un espacio en blanco, concatenarlo con una etiqueta HTML, concretamente con esta, que lo que hace es un salto de línea. Entonces, si guardas cambios y vuelves a actualizar el navegador, pues ahora tenemos los meses uno debajo de otro. Bueno, pues aquí tenéis el primer ejemplo. Este ejemplo, como he dicho, la única finalidad que tiene es que vierais la sintaxis del WAI. Ahora vamos a elaborar un segundo ejemplo un poco más complejo. Y para ello vamos a partir de una página web que ya tiene una cierta estructura. Y voy a hacer lo mismo de antes, para no perder el tiempo y que me veáis cómo se construye esa página web, pues voy a pausar el vídeo y cuando la tenga ya construida, pues reanudamos y comenzamos con el código Javascript. Bien, pues aquí está la página a partir de la cual vamos a partir. Es una página muy sencilla. Lo único que tiene, pues son tres párrafos, nombre, edad y población, que están dentro a su vez de una etiqueta div, de un contenedor, al cual llamo precisamente con un atributo HTML y de contenedor. Y luego, pues aquí le estoy dando un estilo, simplemente que ocupe el 25% del ancho, con un color de fondo así un poco suave, margin auto para que lo centre y padding 15 píxeles para que haya una separación de 15 píxeles de lo que es el contenido de este div al borde del contenedor. Y el resultado, pues es el que veis en pantalla, ¿no? Es decir, aquí tenéis el div con su padding, su color de fondo, etc. Bien, ¿qué es lo que quiero hacer con esta página web? Lo que quiero es que esta página web, cuando cargue, nos vaya preguntando los datos a rellenar a continuación de nombre, edad y población desde ventanas de tipo prompt de las que ya conocemos. Es decir, al cargar esta página me sale un primer prompt en el que me dice introduce nombre. Lo que introduzcamos, pues tiene que ir ahí, edad y población. Y esto, pues no va a ser nada difícil porque ya sabemos hacerlo, lo hemos hecho en vídeos anteriores. Lo que vamos a hacer después con el bucle while es, digamos, de alguna forma validar lo que el usuario introduce dentro de esos prompt. Así que vamos a ello. Nos vamos a nuestro documento y lo que hacemos, pues es dentro del head, pues crearnos una zona para nuestros scripts. Luego entonces etiqueta script que se abre, etiqueta script que se cierra. Y a continuación, pues nos creamos tres variables a las que voy a llamar, pues nombre, edad y población. Luego entonces, bar nombre, edad, población. Y las declaro en la misma línea, tal y como hemos mencionado. Después le digo que nombre va a ser igual a prompt de introduce tu nombre por favor, por ejemplo. Bien, después hago exactamente lo mismo con la edad. Le digo que la edad va a ser igual a lo que el usuario introduzca en este prompt. Bueno, introduce tu edad por favor. Y después hago exactamente lo mismo con la población. Le digo que población va a ser igual a prompt de introduce población. Algo así. Y después para que lo que el usuario va introduciendo en estos prompt y que se está almacenando en estas variables, pues se coloque en la página web a continuación de nombre, edad y población. Es decir, yo pretendo que esos datos, pues se coloquen lo que el usuario ha introducido en el prompt, pues aquí a la derecha, aquí la edad y aquí la población. Eso es lo que pretendo. Pues para ello lo que hacemos es ir a nuestra página web. Nos vamos concretamente al código que hay dentro del body, dentro del contenedor. Y para comenzar con el nombre, bueno, pues aquí creamos dentro del párrafo, a continuación del texto nombre, creamos una zona de script, que la voy a cerrar ya para que no se me olvide, y entre estas dos etiquetas script, que se abren y que se cierran, pues le decimos document.write, es decir, escríbeme en este punto en concreto lo que haya almacenado en la variable nombre. Y hago exactamente lo mismo para la edad y para la población. Como va a ser el código muy parecido, pues voy a reutilizarlo y así no escribo tanto. Es decir, a continuación de la edad, pues coloco aquí nuevamente un document.write, pero en esta ocasión le digo que me escriba lo que haya almacenado en la edad y hago exactamente lo mismo con población. Aquí en población, pues pego y le digo que me escriba lo que hay dentro de población. Bien, guardamos cambios para ver qué hemos hecho hasta ahora. Nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y aquí ya me está pidiendo el nombre, como podéis ver. Entonces yo pongo aquí Juan, a la hora de que me pregunte la edad, pues introduzco la edad y a la hora de que me pregunte la población, pues introduzco la población. Hecho esto, pues aquí vemos los datos, como efectivamente los ha puesto correctamente. Y hasta aquí todo bien. Ahora, tal y como tenemos nuestro código, si vuelvo a ejecutar con F5 y me dice introduzca el nombre, bueno, pues yo le pongo Juan y al llegar a la edad, pues aquí le puedo poner perfectamente que tengo 2.500 años. Y al llegar a la población, pues le digo nuevamente la población. Y todo perfecto, sin embargo, estaremos de acuerdo en que este dato no es posible. Bueno, pues vamos a utilizar un bucle while para que ese dato, a no ser que escribamos lo correcto, lo repita una vez y otra y otra. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues nos vamos a nuestro código, concretamente pues a la zona del HEAD, donde se está cargando todo esto, y nos centramos en la edad. Bien, yo quiero que me pregunte la edad una y otra vez hasta que introduzca la edad correcta. Luego entonces lo podríamos hacer de varias formas. Yo lo veo de la siguiente. Una vez que nos ha preguntado la edad una primera vez, es decir, a continuación del prompt correspondiente a la edad, recordar que el código siempre se ejecuta de arriba abajo, pues aquí le digo lo siguiente. while, edad menor o igual que cero, menor o igual que cero, o, y aquí estamos utilizando operadores que ya hemos visto durante el curso, edad mayor que 105, por ejemplo, que yo considero que ya está bien, abrimos una llave y aquí dentro del while vamos a decirle que edad va a ser igual a prompt, abrimos paréntesis comillas, introduce una edad válida y cerramos la llave del while. ¿Cómo funciona esto antes de ejecutarlo? Faltarían cosas para que quede mejor, ¿no? Pero de momento básicamente funcionaría. Recordamos que el flujo de ejecución va de arriba abajo, con lo cual esta página cuando carga en el navegador lee la primera línea, perfecto, lee la siguiente, con lo cual aquí ya nos sale el prompt del nombre, introducimos el nombre, se almacena en esta variable, a continuación sale el prompt de la edad y la edad que introduzcamos se almacena dentro de esa variable. Pongamos por caso que hemos introducido que tenemos 250 años, con lo cual este 250 se almacena en la edad. Y una vez que ha hecho eso pasa a la siguiente línea, que es la línea del while. Y aquí lo que tiene que hacer el código es evaluar si esto es verdad o es mentira. Y aquí pues le estamos diciendo lo siguiente, mientras la edad sea menor o igual que 0 o la edad sea mayor que 105, me vas a repetir esto hasta que esta condición sea mentira. Y en este ejemplo que os acabo de poner, esta condición es cierta, porque la edad es mayor que 105, concretamente son 250. Entonces, como es mayor, lo que hará será ejecutarme este prompt. Una vez que me ejecuta este prompt y me dice que introduzca una edad válida, imaginemos que esta segunda vez, pues yo insisto y le digo que tengo 300 años. Bueno, pues ese 300 se almacena nuevamente en la variable edad y vuelve a evaluar nuevamente el while. Comprueba a ver si esa condición es cierta o no lo es. Y sigue siendo cierta, porque 300 es mayor que 105. Como sigue siendo cierto, vuelve otra vez a preguntarme la edad. Vuelve otra vez a ejecutar el prompt. ¿Por qué se dice que estos bucles son indeterminados? Pues porque yo, a no ser que ejecute el programa, no sé cuántas veces va a repetir este código. Es más, puede ser que no lo repita ni una sola vez, porque de primeras introducimos la edad correcta. Si yo, por ejemplo, cuando me está preguntando la edad por primera vez, en esta línea, le digo que tengo 25 años, la condición del while es mentira, porque 25 ni es menor o igual que 0, ni es mayor que 105. Como es mentira, no ejecuta ni una sola vez lo que hay dentro del while, y continuaría la ejecución desde la llave de cierre, es decir, me preguntaría por la población. Bueno, pues en principio vamos a ver si esto es verdad. Vamos a guardar cambios. Con control S nos vamos al navegador, actualizamos con F5, me pregunta el nombre, lo introducimos, y ahora cuando me está preguntando la edad, bueno, pues yo cojo y le digo, mira, tengo 250 años, introduce una edad válida. Ahora mismo estamos dentro del bucle while. Este prompt corresponde al que está dentro del while. Si yo insisto, no hace más que repetir el código, y por eso se dice que es indeterminado. ¿Cuántas veces? Pues mira, si yo insisto en introducirle 300, por ejemplo, pues me lo va a repetir infinitas veces. Ahora bien, si yo de repente le digo que tengo 25 años, cuando pulse en aceptar, al evaluar la condición del while verá que es falsa y continuará con la ejecución del programa y ahora me está preguntando la población. Y hecho esto, pues rellena los datos, ¿no? Bueno, pues así es básicamente como funciona el bucle while. Tener en cuenta que el operador lógico o esto obliga, tal y como vimos en su momento, a que se cumpla o una condición o la otra. No hace falta que se cumplan las dos a la vez. Bien, este programa lo podríamos completar y de hecho lo vamos a hacer, porque todavía faltan pues algunas cosas por pulir, algunos cabos sueltos, pero eso lo vamos a hacer ya en el próximo vídeo, porque si no este se va a extender más de lo necesario. Así que os invito, como siempre, a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.